Buenas noches Buenas noches Buenas noches de sábado, buenas noches Buen fin de semana para todos Yo estaba en la calle Y estaba mirando un artículo que habían puesto En Facebook Y empecé a conversar con las personas que habían puesto el artículo Y empecé a conversar con los que se iban agregando Y entonces me di cuenta De la necesidad de hablar de ciertas cosas Que con los años Con la cantidad de cosas que los castros nos hacen De un mes para el otro De un día para el otro Se va quedando atrás historias que no deben olvidarse El artículo que estaba leyendo Y yo soy defensora de la constitución Pero también Yo voy a tratar siempre de instruir Al pueblo de Cuba Al pueblo de Cuba en su historia Al pueblo de Cuba en sus memorias Al pueblo de Cuba en general Porque las personas mayores Ya están Como quiera que sea Declinando Y la juventud que está Ahora mismo Hola Gabrielito La juventud que ahora está Al frente de todo Ángela Saludito Pues Desconoce parte de la historia Porque ya les digo Porque ya les digo es tanto Lo que ponen una cosa encima de la otra Que ya usted Hay veces que pierde hasta los años Y la cronología Y los historiadores en Cuba Por supuesto que ahora mismo Están escribiendo la historia Que están haciendo los castros La que le están dictando a los castros Entonces nuestro deber Como personas que vivimos Aquellos momentos Como personas que estuvimos En situaciones Reales Y que fuimos parte De situaciones reales Nos vemos en la obligación De compartirlo Yo hoy les voy a hablar De una Una noticia que salió De que Elian González Había dado la noticia De que si En el embarazo De su esposa Era un niño Él le iba a poner A poner el nombre De Fidel a su niño Las personas empezaron Atacándolo Como es lógico Las personas empezaron Diciéndole Cosas Yo Puse que Lo único que iba a hacer Era ponerle al niño El nombre del asesino De su mamá Pero después Seguí en conversación Con esas Personas Y casi todas Eran de Cuba Y empezamos a crear Una Una conversación Hola Silene Mi amor Empezamos a crear Una conversación Y me di cuenta Señores Que el tema Para muchos Era un tema De oídas Pero no lo sabían bien Y esta historia Es Hace 20 años atrás Cuando una madre Como cualquier madre Cogió a su hijo Hola Juan De saludos Cogió a su hijo Y lo puso A la deriva En el mar Buscando El sueño americano Buscando La verdad Cibercuba Saludos Buscando la verdad Buscando la libertad Esa madre Era la madre De Elian González Un niño De quizás Tres o cuatro años Un niño Pequeño Que Tuvo que pasar Por el Horrible momento De A veces Me arrastran Los comunistas Ustedes me han venido Una videollamada Con nuestra Hace 40 Ok Vamos a hablar De todo Vamos a llevar Este relato ¿Saben por qué? Porque es bueno Que las nuevas generaciones Empecé diciendo Que las nuevas generaciones Y cuando hablo De nuevas generaciones Hablo de 40 años Para acá Yo no estoy hablando De gente Que tengan ahora mismo 10 años No los que tienen 10 años Ya no conocen Ni a Fidel Castro Ya esa gente Se libraron Pero Estoy hablando De aquellos momentos Donde una madre Desesperada Como miles de madres Como muchas madres Que están aquí En Estados Unidos Con sus hijos Porque lograron llegar Porque lograron pasar Esa madre Cogió a Elian Y nos metió En una balsa De las balsas Que se construyen En Cuba De cámaras De camión De De palo Todo el que ha venido Como balsero Sabe que como balsero Se viene De cualquier forma Yo estuve En dos balsas Yo estuve En dos balsas Y en mar No es un anticómico Ni simpático El mar Hay un momento Donde usted ve Que usted Delante tiene Mar Al lado Tiene mar Detrás tiene mar Y delante Tiene mar Y todas partes En mar Y usted Con un mareo Que usted no sabe Ni dónde está Así que las personas Que han logrado Pasar el estrecho De la Florida Mi respeto Para ella Porque de verdad Que es una cosa Bien Impresionante Pero va a meterme Elian Que es el que yo Voy a hablar hoy Elian lo coge Su mamá Elian no tiene Elian en ese momento No tiene poder De decisión La mamá De Elian Lo monta En una balsa Y Se hunde La balsa Se hunde La balsa Muere Esa mujer Y Elian El que todavía No ha sabido Explicar Ni han puesto La explicación Psicológica De lo que sintió De lo que vio De las últimas Palabras De su mamá Elian Aquel niño Que se queda solo Los delfines Gracias a Dios Lo conducen Los pescadores Se lo encuentran Llega a Miami Y empieza La real Historia De Elian El reality show Elian González El show mediático Elian González Porque eso fue Un show mediático Eso fue Un reality show Y los que quedamos Para contarlos Tenemos que contarlos Tal como fue De pronto De pronto Ese niño Llega aquí De pronto Unos tíos Lo van a buscar De pronto Una prima Se adueña de él Todo el mundo Le da Elian Juguetes Todo el mundo Rodea Elian Con cámaras Los micrófonos Miami Revuelto El niño Balsero Willy Chirino Le pone dinero Para que estudie En un futuro En una universidad Y el niño Aquel Que había visto Morirse a la madre Y la madre No se sabe Ni lo que le dijo Yo pienso Que para lo menos Que estaba Era para eso Y se empieza A ver un niño Atolondrado Un niño Atolondrado Un niño Que en las cámaras Salía Y casi Ni hablaba Ese lechón Mediático Por aquí Que nunca Nunca vamos A justificar Porque hay leyes Internacionales Para los que No lo saben Y por eso Las constituciones Son buenas Porque las constituciones Dictan las leyes Y hay leyes Donde a falta De la madre Tiene que estar El padre O viceversa Pero es más Si una madre Se atreve A sacar Un niño Del país Natal Y llevárselo Para otro lugar Sin el permiso Del padre O al revés La persona Que se queda Puede reclamar De vuelta A su hijo Porque son leyes Donde Para tú mover Un menor De edad De un país Para otro Tiene que tener La aprobación De ambos padres Esa ley Se viola Aquí En Estados Unidos Se viola Aquí En Miami Cuando recogen El niño Y El padre Ya lo pide Y le dicen Que no Y ahí empieza El verdadero show Y ahí empieza El verdadero show Porque Los comunistas Los castrocomunistas Las personas Esas Que son Manipuladoras Que son Que son Macabras En todo Ven Una Punta de lanza En cualquier cosa No dudo para nada Que el padre De Elian En un momento Determinado Dijera Yo quiero ver a mi hijo Yo quiero que me lo devuelvan Pero yo pienso Que cuando ese señor Hizo ese acto Ese señor Era del partido Él era el administrador Del parque Osono De Varadero Él tenía Sus ciertos cargos Pero Estaba casado Tenía un hijo Y tenía una mujer En estado O sea Ya él no era Una persona Que estuviera Constantemente Con Elian Tenemos que ir recordando Toda la historia Porque nosotros Venimos de historia Y todos los días No puedo Estar hablando Lo que tú quieres Gabriel Entonces Ese niño Empieza a ser reclamado En Cuba Se arma Lo que se arma Siempre Lo que los comunistas Les gusta En Cuba Se arma La pachanga Comunista Que la podemos Comparar con La pachanga Ya que quieren Que lo compare Con la pachanga De De noviembre Que lo compare Con la pachanga Que ahora quieren Armar En las Naciones Unidas Que lo compare Con cualquier pachanga Las pachangas comunistas No cambian Las pachangas comunistas Son Tú eres la punta de lanza Y vamos a meter Todos nuestros coritos Que nos lo tenemos aprendido Le cambiamos un estribillo Le cambiamos un estribillo A ver Aqueles decía Queremos Elian Que venga Elian Regresen Elian Y usted no podía Aprender el televisor Las personas De aquella época Saben que no se podía Aprender el televisor No se hablaba De otra cosa Eso era En cadena nacional Eso era Agotante Era una cosa Ahí Ahí Y ahí Y aquel padre Hablando Y enseguida Lo llevaron Para la plaza Y enseguida Lo empezaron A subir No se Bueno Les digo Si lo subieron Con una pistola En la cabeza O le dijeron De aquí Tú puedes salir Hasta ministro Si tú quieres Y bueno Usted sabe Se forma Todo aquel Enredo Elian Mientras tanto Está aquí Los primos De aquí Van a abogados Los abogados No pueden hacer nada La ley Internacional Fue en el gobierno De Clinton Y en ese gobierno Bueno pues Empieza Aquella historia Larga En la que Todos lo oímos Hoy en el chat Decían Elian es un malagradecido Porque no agradeció Lo que hizo la madre Por el Elian No se puede acordar De su madre Con cuatro años Que la perdió Pero lo que sí Tenemos que recordarle A Elian Y tenemos que recordar Los jóvenes De esa época Y los que vienen Después Es que Elian Fue La manzana De la discordia Para que la dictadura Pudiera Salirse una vez más Con la suya Para que la dictadura Pudiera Humillar Para que la dictadura Pudiera Quitarle A una familia El valor Para que la dictadura Pudiera acabar Con la imagen De personas Elian fue una buena Manzana Para eso Y de eso De lo que estoy hablando Cuando empieza el show El padre Quiere venir Al padre No le dan la visa Empieza todo Y de pronto Aparecen en la escena Esto lo digo Con un dolor muy grande Porque ahora Yo soy abuela Aparecen en la escena Dos abuelas La madre del padre Y la madre de la madre Muerta La madre del padre Con una arrogancia Con una capacidad Revolucionaria Acorde Con Mariela Castro Acorde Con Bill Mespin Acorde Con Celia Sánchez Es que ya eran Las tres juntas Y más Y la madre de la muerta Con cara Se me murió Mi hija Y nadie me está Pasando la mano Ni por el dolor Porque ahora Mi hija Es una traidora Una ladrona De niños Una loca Que se lo llevó Y se hundió En el mar Ahora todo Es la culpa De mi hija Y yo tengo que saber Que mi nieto Está en Estados Unidos Con sabe Dios Quién Porque a toda esta La familia era del padre Y mi hija Nunca la voy a volver a ver Porque está en el fondo del mar De pronto Aquellas dos mujeres Salen hablando Por televisión nacional Dos mujeres De 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 Matanza Hablan con su manera De hablar Con sus pelitos Más o menos Y de pronto Nos sacan Un Paradigma De lucha Nueva De la revolución Las abuelas Van A Estados Unidos A reclamar Elian Todo el mundo Se queda así Bueno pero si no se lo dan Al padre Se lo dan a las abuelas Las abuelas De Elian De pronto Aquellas mujeres De campo Y aquellas mujeres Las convierten En dos damas Las convierten Maquillaje Puro maquillaje Puro arreglo Señora Recordemos Esos años Si perdemos La historia Lo perdemos Todo Y las envían A hablar A la Casa Blanca Y a hablar Al Capitolio Y a hablar En cualquier lugar La madre Del padre Que hablaba Más mal Que la otra Era bien guajir Y bien bruta Habló Y la otra señora Era como Yo estoy aquí Para apoyar Yo lo que quiero Es ver a mi nieto Eso duró unos cuantos días Las pasearon Las llevaron Les dieron homenaje Les pusieron medallas Les pusieron Y al final Le dijeron Mira no Contigo no puede Virar Elian Con ustedes No puede virar Elian Porque ustedes son Abuelas Abuelas Ustedes no son Ni padres Ni madras La madre Estamos de tiempo El padre Que tiene que reclamar Y las abuelas Viraron para Cuba Pero ya Las abuelas Creo que las pusieron A ser parte Del comité central Ya las abuelas No volvieron Jamás para el pueblo Ya las abuelas Se quedaron En una casa Que le dieron Al padre de Elian Ya las abuelas Mejoraron De la noche A la mañana A causa de la muerte De una persona Y a causa De un niño Perdido En casa De no sé quién El fin del cuento Fue que Elian Se decidió Que aquí No podía estar Y como no lo querían Entregar Y como no querían Porque querían Seguir cogiendo Elian Porque Elian Estaba dando dinero Elian estaba dando dinero Para aquí Para allí Para allí Estaba dando dinero Y le estaba dando Un prestigio A Fidel Castro Que estaba reclamando Un niño Que se habían robado De Cuba A nivel internacional Y Aquí Pues entonces La gente no querían Soltar el niño Porque el niño Era Al que todo el mundo Le quería donar Al que todo el mundo Quería criar Que todo el mundo Quería De pronto Se metieron El FBI Se metió Creo Acabó Y se los llevó Y pasaron Elian Como vimos Por arriba De tres gentes Lo metieron Un carro Y para Cuba Elian Elian Cuando llega a Cuba Empiezan los homenajes Empiezan todos Las abuelas Lo van a recibir Al aeropuerto Vemos Vi La abuela Por parte De la madre Más depauperada Aonde Como la había visto Supe que esa señora Nunca le habían tratado Su duelo Y días después Dijeron que la señora Se había suicidado La señora Se suicidó Después de un tratamiento Que le dieron En un hospital Psiquiátrico Con electrochoc O con cosas Para que Ella fuera al suicidio La señora Se suicidó Por la vergüenza Y la pena Que le hicieron pasar De ella En el mundo entero Decir que su hija Era culpable La señora Se suicidó Porque tenía Una base Psiquiátrica Y eso Se lo aceleró Porque se suicida La madre De la madre De Leán Si lo más correcto Es que se hubiera Quedado fuerte Para También Quedarse Entre las abuelas De Leán Ese cuento Nunca creo Que se lo hayan contado De Leán De Leán Ese cuento De su abuela Depauperada Y suicidada Creo que no se lo contaron Así Porque en el periódico No pusieron que se suicidó Ella murió De pronto Una mujer llena de vida Pero Yo toda mi vida Trabajé en salud pública Y supe siempre Y un día Y un día Yo me llevo A Jairo Para Baradero Me llevo A Jairo Para Baradero Vamos en una excursión Para Baradero Una guapo Que sale Para Baradero Y cuando terminamos En la playa Que se yo Que venimos de regreso Entramos al Parque Jossono Yo no sabía Que ser el Parque Jossono Yo de Matanzas Conozco poco Porque yo de La Habana Me he movido poco Y Cuando entramos Yo veo que mi hijo Que tiene tres años Se me suelta de la mano Mete un grito El Leán Yo busco Veo Veo que sí Que realmente Lo que tengo delante De mí A la lejanía Es El Leán Veo un señor De color Más de seis pies Que le va para arriba A mi hijo Y yo lo único Que le grito Es Tiene tres años Anda en trusa Y no es una bomba No me lo vayas A tocar Porque a mí No me dejaron Acercarme Ya en el momento Que Jairo Traspasa Y pasa por delante De la gente Que están cuidando De El Leán Ya Jairo Empieza a ser chequeado Por ellos Pero ya yo no puedo pasar Ni los que venían Con nosotros Jairo automáticamente Le coge la mano A El Leán El Leán El Leán El Leán Mi amiguito Te conozco Te conozco Si todo el día Te veo por televisión Tú eres voz esponja Yo te conozco Tú eres Pokémon Yo te conozco El Leán Arrastró a mi hijo Por todo el parque Jozón Porque El Leán Estaba corriendo Detrás de un pato Y la única mirada De El Leán Era para el pato Ese niño No oía Ese niño No razonaba Ese niño No se daba cuenta De que otro niño Lo había cogido De la mano Lo estaba saludando Con cariño Y lo que me llevaba Era Jairo Arrastrado Por todo el parque Jozón Primero iba el pato Atraíba El Leán Y Atraíba Jairo Hasta que Jairo Se soltó Y me lo dieron Pude mirar Pues yo soy indiscreta Para mirar Que estaba la madrastra buena Con su barriga Y su otro niño Al papá no lo vi Y salí de allí Y le dije al Al señor de color Cuando ustedes no quieran Que pase esto No lo saquen en público Porque donde quiera Que ustedes saquen Ese niño en público Cualquiera lo va a conocer Porque lo han tenido En el televisor 24 por 24 Durante un año Mi niño no lo conoce Porque sea amiguito de él Ni porque lo quiera Es que se lo metieron Por los ojos Cuando hoy leo La historia De que Elían 20 años después Un niño Que le cambian La historia Un niño Un niño Que al padre Ya como dije Lo sacan de vivir Como un pobre guajiro Los ponen a vivir En una buena casa Después de eso Tiene hermanos Después de eso Después de eso Y después de eso Él es Camilito Siempre lo vemos Con esa cara Que lo vi yo Con esa cara De ido De perdido De no estoy De no estoy aquí Con esa cara De una persona Que no está 100% En sus cabales Yo no voy a decir Que sea loco Pero si voy a decir Que es un traumatizado Pero a La dictadura Castrista Que le importa Si Elían Está traumatizado O no A la dictadura Castrista Que le importa Si la madre Elían Se ahogó Si la abuela Se mató Si la dictadura Castrista No quiere ni a Elían Ni a la abuela Ni a la madre Ni a ningún cubano Entonces En estos momentos No han puesto a Elían Por caer Porque les digo yo Que la cabeza No le da A él no le da la cabeza Para decir dos palabras Seguidas Eso Me lo juego yo Con cualquiera Pero Ese niño Que ahora dice Que le va a poner A su hijo Ojalá le nazca una niña Para que empecé A le ponga Mariana Va a poner a su hijo Fidel Lo único Que le obligaron A pensar fue En la salvación Viene de Fidel En tú Estás vivo Por Fidel En tú Eres una persona Por Fidel En que tú No has sido Parte del Capitalismo Brutal Gracias A Fidel Que es el padre De todos los cubanos Y hay que desmentir Esas historias Y hay que desmentir Esas historias Y hay que salir adelante Cuando usted sabe De una mentira Para decir Que Fidel Lo que manipuló Esa familia Que Fidel Lo que manipuló Esa situación Que como dictador Cualquier cosa Cualquier cosa Que al rey Le sirva Para que su reinado Parezca bueno Porque acuérdense Que lo primero Que un psicópata Lo primero Que un psicópata Que un ególatra Que un egocéntrico Que una persona Narcisista Que un demagogo Quiere No es que lo alaben No, 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 no Eso está de más Yo te obligo A que me alabe No, no, no Ellos lo que no les gusta Es Que no les digan Que son buenos Cuando usted Quiere acabar Con un ególatra Con un narcisista Con una persona Así Usted le dice Pero tú no eres bueno Pero tus acciones No son buenas Eso ellos no lo toleran Eso ellos no lo soportan Esa es la crítica mayor Que se le puede hacer A ese tipo de personas Tú no eres bueno Tú nunca has sido bueno No eres bueno Tu corazón no es bueno Tenemos que enseñarle A nuestras generaciones Para poder enseñarles Mensajes constitucionales Para poderles devolver El amor Hacia la nacionalidad El amor Hacia la tierra El amor Hacia Defender Mi tierra Defender Mi derecho A vivir en mi tierra Con una constitución Y no tener que salir Corriendo para Pakistán A vivir bajo La constitución Pakistaní Que al final Es una constitución Que no es ni mía Tenemos que enseñarle A los jóvenes Que nosotros también Tenemos Historia Y tenemos Contra esa dictadura Historias reales Historias vividas Personas de carne y hueso Personas que ellos aplastaron Que ellos Ellos hicieron lo que les dio la gana Y siguieron ahí Y siguieron ahí Porque son dictadores Y lo repetiré siempre Al dictador No le importa El pueblo Al dictador No le importa Tu problema Al dictador No le importa El hambre de Cuba Al dictador No le importa La necesidad de Cuba Al dictador No le importa Cuantas madres Después de la madre Elías Metieron los niños Dentro de una base Y los sacaron de Cuba Porque Hay que mirar En la historia Cuantos niños Después nos han metido En una base Los han sacado Por una selva Y la dictadura No se preocupa Por todos los que salen Al contrario Vete 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 Abrió Panamá Vete 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 Abrió Nicaragua Vete 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 Aunque te cojan Las bandas militares Abrió El Salvador No importa Como si te Sacan En cuatro partes Vete La constitución De nuestro país Una de las Importancias Que tiene Es que Cuando Esté en el pueblo De Cuba Este tipo De sucesos No se van a dar Este tipo De sucesos No van a pasar Porque La ley Todo el mundo La va a ir entendiendo En Estados Unidos Donde yo vivo Ningún padre Ni ninguna madre Se atreva A coger un avión Y llevarse un niño Para España Sin el permiso Del padre Porque sabe Que todavía no ha puesto Un pie En España El padre Reclama a ese niño Y las autoridades Españolas Se lo dirán Para atrás Porque las personas Están acostumbradas A ir con ley Con orden Con permisos Con acuerdos Que es lo que tiene Nuestra constitución Acuerdos Permisos Artículos Protectores Ese caso No se hubiera dado Ninguna De las personas Que están hoy Muertas En la selva De Darien Ni en ningún lugar Estuvieran ahí Si en nuestro país La ley fundamental Fuera nuestra Constitución Porque los cubanos Estarían respetándola Por eso yo Cuando hablo con Cuba Que es para que yo hablo Aunque los demás Se conecten Y yo se lo agradezco En la vida Yo le agradezco En la vida A las personas Que me oyen Porque yo de verdad Nunca pensé Que a mí me fuera A oír nadie Pero le agradezco En la vida A las personas Que me oyen Porque con mi corazón Les hablo De las cosas Que fueron Tan crudas Tan Tan Desgarradoras Y que quieren obviar Y que quieren olvidar Y que quieren pisotear Y que quieren cambiar La historia Por eso no podemos Permitirle que venga Una Rosa María Para allá Por eso no podemos Permitir que venga El agente Mayito Que ahora dicen Que es el Coco Fariña Según Donate Le hay que averiguar eso Porque sigue el humo Para que la gente Se le siga irritando Los ojos Y mientras tú Tengas irritado Los ojos Tú no ves Más allá De esa picazón Y no ves El cartel C40 Cuando tú tienes Irritados los ojos Tú no ves El cartel C40 Porque es un cartel Limpio Como es un cartel Limpio Con los ojos irritados No lo puedes ver Espero haberle hecho Un poco de reflexión A la juventud A la gente Que no se acordaban A la gente Que no sabía el cuento Espero haberle hecho Un pequeño homenaje A la mamá De Elian Y a cuanta mujer Valientemente Se ha metido Y ha sacado A sus hijos Hoy leí Que una mujer Le escribió Lo que pasa Que tú para honrar A tu madre No deberías De llevar a tu hijo Que se va a llamar Fidel A la escuela Particular Donde tú Te criaste Y a la escuela Particular Donde se crían Los niños De papá Tú para honrar Tú para honrar A tu madre Deberías Deberías Puesto a tu niño O debes poner A tu niño En una primaria Donde no hay Donde no hay merienda Donde los niños Porque tú eres Parte de la cúpula Ya de esa gente Es una pena Quizás a quien le ha hecho La historia a Elian Quizás Elian Se entere un día De la historia Quizás no tenga Capacidad mental Para asimilar La historia Es una cosa Que dejo A las personas Que les compita eso A mí me compete Hablar con Cuba Darle detalles A Cuba De los acontecimientos Reales Y que el cubano Se dé cuenta De que No es el hambre No es Una ropa No es Un carro No es Nada material Lo que tú tienes Que defender Porque Como dice la Biblia Eso viene Por añadidura Cuando tú tienes Un buen trabajo Remunerado Bien Cuando tú te esfuerzas Cuando tú estudias Viene por añadidura El problema Ese completo De todas las cosas Que te tocan Como ser humano El cubano Tiene que Preocuparse Por la Inconstitucionalidad En la que vive Nuestra patria El cubano La única Preocupación Que debe tener En la cabeza Es restituir La constitución Que le robaron ¿Por qué se la robaron? ¿Por qué se la escondieron? Si era tan 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 Mala Si 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 se podía exhibir Porque era una cosa Que estaba mal hecha ¿Por qué le escondieron? ¿Por qué le esconden? ¿Por qué no nos Emplazan A los Constitucionalistas Directamente? ¿Por qué nos ponen Cortinas de humo Para irritarnos Los ojos Irritarse A los que quieren Empezar a creer Si la constitución Es mala ¿Saben por qué? Porque la constitución No es mala Porque la constitución Empezando Es la cubana La que le toca A los cubanos La que se hizo Para los cubanos Y la que va a llevar A un estado De república Y democracia Por favor Para los que dicen Para que vuelva La república a Cuba Para que vuelva La república Y la democracia Porque no hay República sin democracia Ni democracia Sin república Si una de las dos falta Entonces Ya la constitución No está Siendo cumplida Tal y como ella Se proyecta Alguien preguntó Que si la constitución Era Era Tan completa Como se había dejado Bardo Golpe de Estado La constitución Es letra La constitución Es un papel Los golpes de Estado Son cosas de hombre Son agresiones Que retiran Al momento De un golpe de Estado Usted retira Lo legal Usted saca De su lado Lo legal La constitución Es la ley Y la sacaron De al lado Pero la de nosotros Tiene las características Que se defendió sola Que aún estando Escondida Durante 62 años Se defiende sola ¿Saben por qué? Porque ella Es la única Que dice Cómo la pueden Restituir Ella es la única Que dice Cómo pueden Hacerse las cosas Si usted quiere Hacer cualquier cosa Constitucional En Cuba Usted tiene que hacerla Por la constitución De 1940 Porque artículo Por artículo Le va dictando Cómo ella Se repone Cómo ella Se restituye Para los inventores Para las personas Que no se conforman Con una verdad Y quieren su verdad Aparte Este es el mensaje ¿No? Primero No te olvides De tu historia Cubano No te olvides De tu historia Porque en tu historia Han habido páginas Muy tristes Esta fue una Esta fue una De un muchacho Que 20 años después Dice que le va a poner A su hija El nombre De la persona Culpable De la muerte De su mamá Eso no lo hace Una persona En su sano juicio Y bueno Para que uno Sepa de historia Y para que uno Sepa la geografía De su país Y para que uno Sepa la biología De su país Y para que uno Sepa todo lo De su país Tiene que haber A quien que se lo diga Yo hoy Sentí la necesidad De decirlo Yo hoy Sentí la necesidad Y voy a poner Este video Y voy a pedirle De favor a las personas Que lo compartan Porque me di cuenta Que muchísima gente Que nosotros pensamos Eso lo sabe todo el mundo No señores Al cabo de 20 años Como dice Gardel Dice Gardel Que no son nada Si son Si son Que me lo pregunten a mí Que me lo pregunten a mí Que se lo pregunten Cualquier persona Por la que ya le han pasado 20 años por arriba Por lo menos 3 veces Vamos a Ser Personas Que tengamos virtud Vamos a ser personas Que demos homenaje A nuestra historia real Que cuando vayamos a decir El dictador No se puede perdonar No hay perdón Y tiene que pasar Por un tribunal de justicia No es solamente Porque es Castro Y dio el golpe de estado No, no, no es Castro Dio el golpe de estado Y ha acabado Con la vida De millones de personas Y eso hay que pagarlo Y eso hay que pagarlo Ante un tribunal De justicia Y todo el mundo Se tiene que parar Con su caso Todo el mundo Se tiene que parar Con su caso Y decirlo Y decirlo De paso Hay una historia Ahora ahí De De los Que dicen Que no son Constitucionalistas Ellos se sienten Superiores Ellos dicen Que no son Constitucionalistas Los Los señores Carlos Cuega Naiz y eso De Europa Señores Si ustedes no son Constitucionalistas Mejor Nosotros nunca Los hemos considerado Constitucionalistas Nunca A nosotros Nunca nos engañaron Ustedes nunca Han sido Constitucionalistas Ustedes son Quizás Elementos De interés De la seguridad Del estado Ustedes son Quizás Personas Para tirar humo Ustedes son Cualquier cosa Menos Constitucionalistas El Constitucionalista No se dedica A crear Constituciones No se dedica A enmendar La constitución No se dedica A hacer Proyectos Personales El Constitucionalista Se dedica A Llevar el mensaje Constitucional A todas Partes Y a todas Las personas Y todos Esos inventos Que están ahora Tratando de hacer Para seguir Legalizando A esa Dictadura Por la cual La mamá Delian Se murió En el mar Por la cual Se murió En el mar Muchísima gente Y por la cual Están desaparecidos Muchísimos más Y por los que Fusilaron Y por los Que estuvieron En el movimiento Estudiantil Y por el movimiento 26 de julio De jóvenes Clandestinos Que defendían La constitución Eso hay que Reponerse A los pueblos Y bueno Hoy hay un espacio Seguiremos hablando En el espacio Pero yo quería Yo quería dejar Esto como Como un testimonio Como un Como parte De la historia Como lo que Lo quiera tomar Cualquiera Porque Acuérdate Si no te sabes La historia Cualquiera Te mete un cuento Yo sé Quién era Mi bisabuela Porque mi abuela Me lo contó Si no yo nunca Hubiera sabido Quién era Hay personas Que no conocen Ni los abuelos Que tuvieron Nadie se dedicó A hacerle el cuento Quién era tu abuelo Quién era tu abuela Yo conozco Mi generación Por lo menos Tres para atrás Porque personas Con paciencia Se dedicaron A explicarme Mis generaciones Y no los conocí No los conocí Físicamente Pero los conozco Por los cuentos Que me hicieron Y sé por ahí De dónde vengo A quién me parezco De quién son Mis características Más peculiares Qué personalidad De quién saqué ¿Entienden? Y como pueblo A nosotros Nos hace falta Esa identidad Nos hace falta Saber De dónde venimos Quiénes somos Por qué nos pasó Por qué nos sigue pasando Por qué se le llama Tirano A ese régimen Por qué son dictadores Y con esto Y con esto Los dejo Una feliz noche Para todos Bendiciones Para Cuba Bendiciones Para mis hermanos Bendiciones Para los clandestinos C40 Que ahora En la noche Del sábado Ellos aprovechan Hacer sus acciones Que Dios Que Dios Me los bendiga A todos Y que Cada amanecer Sea un camino Más Vencido Hacia La libertad De Cuba Que va Unida A la constitución De 1940 Sin constitución No hay libertad Constitución Libertad Para Cuba Y bendiciones Para todos ustedes Mi gente linda Nos vemos Cualquier día Por ahí Los quiero Cualquier día Cualquier día